En 3, 2, 1 Yo no sé de qué se queja la nueva, matando a la vieja escuela De protagonismo suena lulo, cuando te estructuro yo no deambulo La verdad que esto lo titulo, soy Estados Unidos y en esto te lo anulo Porque mi bandera tiene más estrellas que tu escudo No sé, pero este está en disimulo con sus métricas Mientras que con mis rimas yo anulo todas tus técnicas Eso es lo que pasa, guacho, quedás por atrás Y es por eso que mi flautumétrica va opacal Y es contradictorio dentro del laboratorio Mi talento es más notorio, subo al podio, por Dios obvio La verdad obviamente que anulas todas mis técnicas Porque vos no superás tu éxito propio No sé, no sé, pero no tenemos lo mismo Odisea de reflejo y no llega ni siquiera pejismo Obviamente no me pueden igualar Y con mi flow es el que ahora mismo se te va a acabar Obviamente no sé por qué pone fe la gente Vos fíjate cómo lo rimo correctamente Obviamente soy el reflejo que entra en tu pupila ultravioleta Y te la calcina lentamente Siempre muestro calidad en las improvisadas Porque tengo habilidad pa' formular las farrafadas Ahora mismo no creo que me ganes en el ritmo Soy un algoritmo que tiene complejidad aumentada Pero me parece que este chabón quiere rapear Hace lo mismo y la verdad es una cagada Es por eso que vas a ver cómo la realidad Aumentaba y aumentaba mi flow pero con las gradas Ey, tonto, yo te pego un baile Buscamos los naipes Ataco cual rottweiler Mirame cual sniper Desde cuando es algo innovador Continuar la técnica, tonto Adelántate a los trailers Pero para mí la verdad es que estoy harto Vas a ver cómo un flow y con show Ahora vos yo te parto Dicete los naipes de freestyler Pero yo te encanta y truco Y encima corriente con un 4 En 3, 2, 1 Pero para mí solamente yo te voy a golpear Una solamente es la que hoy te va a ganar Siempre lo mismo en cada competición Y ahora por petición tratá de innovar Ey, en el combate yo te desmorono Jaquemate pa' tu trono Preparate porque hoy te morí solo Obviamente mi talento contra vos Es poner a mes en precalentamiento En el regate de cono Pero yo no sé Y es por eso que para mí esté la liga Como yo sé seguramente te gano en esta liga Este ya dice de combate en la liga Pero ahora yo te pego con el bate de Negan Con un bate tonto que no mide ni dos decámetros Analizate en el combate con estos parámetros Obviamente te complico Soy como un meteorito Por la atmósfera no te quedan los diámetros Tiempo Una de la cuenta de tres, dos, uno Pasa reflejo